¡Felicidades! 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 en la destrucción. Escucha la voz de Dios para que hay un camino para que te parezca buena en la vista de la gente, pero al final está en la destrucción. Escucha la voz de Dios y él lo sabía que está en el camino para que te vayas en la mano derecha o en la mano de la mano. Pero si es tan bien, el enemigo te manda así tanto consejo. Tengo que ir para confundirlo. Así tanto gente, también sabía que no es así, no es así, no es así. No es así. Entonces si tú escuchas así tanto voz, lo broma completamente. Pero si, en vez de escuchar gente, queda quieto un rato y escucha la voz calma y suave de vos salvador Cristo Jesús. Láganos reza. Padre Santo, muéstranos el camino de la vida con nosotros más cercanos. Guíanos en el camino de la vida eterna. Ábranos la oreja de la fe para nos escuchar y reconocer vos vos cuja papia con nosotros y cuja visita nos exactamente el camino de la vida. Ayúdanos a la oreja, Señor. Que hora con nosotros viene a la derecha y en la mano con nosotros por seguro que el buen Espíritu Santo te guía a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.